Hola. El otro día estaba tranquilamente por WhatsApp, porque en WhatsApp no se puede estar alterado, ¿sabes? Está como tranquilamente, no sé. Y me dijo Rash Smith, Juanma, me han dicho que vas a vestirte, drag queenizarte, y le dije sí, me dijo yo también, y le dije mierda. En mi cabeza era, tienes que hacer el vídeo tú antes que él porque tú lo has hecho primero, has grabado ya los planes primero. Pero como que me dio un poco de pereza y han pasado dos semanas o así o tres y han grabado Rash también, una transformación, Susita, está todo el mundo transformándose. Así que yo no iba a ser menos y me he dejado caer cual hoja en mano de niño pequeño, por ejemplo, no me salen bien las metáforas. He escrito un libro. En las manos de Anshindo y del Rubén, del Rubén, muy bien, del Rubén FDN. Y este fue un poco el resultado. Lo que más me fastidió, sinceramente, fue taparme las cejas, porque no sé para qué me la iban a tapar primero. Y me vi en un reflejo y era mi cara totalmente lisa, con una base de maquillaje en plan súper lisa. Y la verdad es que parecía como, pues eso, una persona solteza. Parecía como una patata. Un saludo a Holly Molly desde aquí. Pues ya fui sintiendo como que me tocaba mucho la cara, muchísimo, pero una locura, o sea, una locura. Estuvimos como una hora y media con la tontería, ¿sabes? Y el corsé de tapa, lo que sé, o sea, a mí lo que me tapó fue el pecho y lo que es todo para marcar la cintura, tal que así. Me dijeron, buah, te podemos maquillar las tetas y dije, venga, sí, para tu casa. Al final accedí. Si no, le ponemos aquí pegante, pues tenemos postizas o más, sí, que se lo pegamos. Vale, sí, sí, no estoy haciendo volumen ahora, pues sí que has hecho altura línea, sí. Te hago la línea. Y de hecho, aquí en medio le voy a meter blanco y ya está dentro. Sí, pero voy a hacer el... Sí, sí, sí. ¿Se las hacemos separadas? ¿Te ves? Pero tetas, tetas, mira. No sabía yo que, que, que con, con, con nada, o sea, con una raya y difuminando te podía sacar tetas. ¡Increíble! Y bueno, luego ya el rollo de la peluca y tal. Y, bueno, al final me vi en el espejo. Una, dos y tres. ¡Aaah! ¡Qué dices! ¡Buenas paletas! ¡Wa! ¡Qué teto! ¡Wow, tío! ¡ Muam! ¡Guau! ¡ Es conseguir Live Tetas! Se debo Kennedy. ¡ Uuah, tío! ¡Qué橋 me! ¡Tenía muchas tetas, tenía muchas boobies! Es una sensación muy extraña. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Bua, guua, guua, tengo que mandar una foto! ¡Posa, posa la pared, en la pared! Hacia la cámara, hacia la cámara y... O sea, ha dado todo. Claro, el personaje se iba a llamar Juan Mariana Grande. En plan, por Ariana Grande, pero por la cara, ¿sabes? Porque sí. Pero es que me parecía mucho a Úrsula, de la Sirenita. Y dije, pues me voy a llamar Úrsulasaurus o algo por el estilo, ¿sabes? O sea, es que me daba todo el pelo, ¿sabes? Y nada, al final, con un buen drag, tuve que hacer el... Un lipstim. Un lipstim for your life, bye bye. Que the time has come for you to lipstim for your life. Y bueno, nos marcamos una canción de RuPaul, estuvimos cantando y ya está. ¿Qué más se va a decir? No, ya está. Y que eso, eso pasó. Y que podéis comentar también si quieres que me travista más. Travista no, perdón. Si quieres que me vuelva otra vez de drag. Si quieres que haga algo con el drag. Yo, por mi parte, creo que no. Creo que vamos a... Que a mí me encanta el tema drag. Pero lo vamos a dejar un poco apartado. Porque es que da mucha calor en la cara. Y luego son dos días quitándote silicona y pegamento de las cejas. Y es muy incómodo. Es muy incómodo. Yo lo pasé muy mal. Jo, parece que estoy... En verdad estoy muy enfadado. Que hasta aquí el vídeo. Que espero que os haya gustado mucho. Y que nosotros nos vemos, pues, el domingo. Y ya está. Que nos vemos el domingo. O algo. Tengo Instagram y Twitter. Me podéis seguir. Ay, yo. Si he parecido que en el vídeo estoy muy drogado. Es que tengo mucho sueño. Pero mucho sueño. Ahora no tengo que estar ni enfocado. Pero estoy muy temprano. Y tengo mucho sueño. Y se lo podía grabar ahora. Adiós.